Que muchos me critican por lo que hago y lo que soy Pues a mi ya no me importa, se muy bien por donde voy Critiquen lo que quieran, saben no van a poder En la mente queda claro que hay una vida por ver Por criticas absurdas no me dejaré caer Pues tengo un camino muy largo por recorrer También tengo una meta y un sueño por el cual ver Que incluye una pluma y un pedazo de papel Cupido me dejó, no necesito de él Pues eso del amor a mi nunca se me dio Vaciaba mis botellas por todos mis desamores Y ahora lo hago para tener diversiones Pasar todo un buen rato con todos mis camaradas Jumando un poco de eso que a ti te da alas De eso que a ti te da alas De eso que a ti te da alas Entro, reviento este micro como nadie Pongan las manos arriba antes que con gros los desmaye Este es un desmadre, conexión por la república Haciendo rimas buenas que se cubren con la túnica Mi música, mi pasión y mi trabajo Cada uno de mis proyectos los comencé desde abajo Vengo con todo reventando en las bocinas Antes me hacían como querían y hoy les dejo la doctrina Cada ciudad me anda tirando esquina Y de toda mi vida solo las pistas me dominan El mismo flaco de siembra directo desde el barrio humilde Poniendo en alto la buena merca que se escribe Todo será así lo que pongo en el mapa Tengo los pies en el suelo volando Nadie me alcanza 35H Studio, represento a los Tuck Boys Cuerna, vaca, morelos, 3DK en la pinche voz Ey, 3DK en la pinche voz cabrones Uh